Buen día para todos, nos está acompañando en esta oportunidad Carlos Feoli, director técnico de Asagir. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Bueno, hace pocas horas arranca la campaña en el Chaco. ¿Qué está perjudicando más, la falta de lluvia o la falta de gasoil? En general en el norte está afectando mucho la falta de agua. En aquella zona, disponer de agua para decidir la siembra y lograr la implantación es clave a la hora de definir la superficie. Y esto va a significar más o menos sobre una expectativa de casi 400.000 hectáreas. Claro. Esto, digamos, de todas maneras estamos en periodo de siembra, ¿no? El periodo de siembra comienza a mediados de agosto. Digamos, estamos todavía a tiempo, el productor ha hecho reserva de insumos. Sí. Si bien hay algún problema con algunos nutrientes, en particular con urea, en el caso del girasol no lo afecta, hay semilla disponible. ¿Por qué? ¿Las proporciones son menores, digamos? Se utiliza bastante menos, el girasol es bastante menos dependiente. Hay una decisión, además, del productor de no jugarle mucho a la urea en el caso del girasol. Claro. En maíz, por ejemplo, es clave a la hora de hablar de competitividad, altos rendimientos asociados a un uso de insumos importante. Totalmente. Y eso hace una diferencia. Bueno, Carlos, hoy, bueno, el precio indudablemente estimula bastante. ¿Cómo lo leen ustedes? ¿Una situación temporal, digamos? ¿Vino para quedarse en la mejora? No, no es una coyuntura. En este momento estamos viendo el efecto de la decisión política que han tomado la Unión Europea y Estados Unidos para producción de biodiésel para el corte de gasoil y naftas en Europa y Estados Unidos, respectivamente. Esto comienza en la Argentina en 2010. Ya hay al menos un par de proyectos con más de medio millón de toneladas que el año próximo están en curso aquí. Sí. Y eso ha significado una señal que los mercados acusan. Hay una convergencia, además. La campaña girasolera, en el caso particular de girasol, no fue como se esperaba. Se esperaba algo así como 4 millones o un poquito más de toneladas en la República Argentina, que es el mayor exportador mundial, y fue 3.6. Hay un faltante. Europa, digamos, Francia, España y Europa del Este, Ucrania, Rusia, han tomado la decisión de jugar a la colza, porque allá los patrones para la producción de biodiésel tienen mucho que ver con las características del aceite de colza. Y bueno, hay menos girasol. Y el girasol pasa a ocupar como un aceite premium el lugar que está dejando la colza y, en alguna medida, la soja. Carlos, para terminar, también en superficie se va, este año se espera un crecimiento, ¿no? Bueno, creemos, tenemos como señales, fundamentalmente, la opinión del productor, las reservas de insumos que ha hecho, y se especula con un incremento de entre un 15 y un 20%, que eso podría significar algo así como 2.5 o 2.6 millones de hectáreas. Gracias por venir, Carlos. Gracias. Hasta cada momento. Seguimos nosotros ahora con más Infocampo.